No, encantada de estar acá, en el cantor de Pérez Celedón y también en su programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doña Linette, entremos en materia. Nos comentaba fuera de cámaras que ya ha tenido la oportunidad de realizar varias reuniones hoy en Pérez Celedón. Bueno, sí, hemos realizado dos reuniones con dirigencia de todos los distritos. Eso me tiene muy contenta, mucho entusiasmo. Y bueno, estos han sido días de muchas giras también. Realmente estamos haciendo los esfuerzos que nos llevan a ese 27 de junio, que serán las grandes elecciones internas del partido. ¿Por qué aspira doña Linette Saborío a la presidencia de la República? Bueno, ahora precandidata del Partido Unido Social y Cristiana. Cualquiera diría, mejor quedar en la casa, ¿verdad? Usted es abuela también. Tengo un nieto de cuatro años. Sí, ¿qué le ha dado usted por entrar a la política? Ya ha estado como fue vicepresidenta don Abel Pacheco, pero ¿en estos momentos? Bueno, yo siento que en este momento crítico que vive Costa Rica, todas las personas desde nuestros diferentes campos debemos aportar. Me parece que es un momento para no quedarse sin que de manera activa tratemos de contribuir con este momento crítico y este momento que es difícil para el país, en todos los diferentes campos, económico, social, político, de salud también. Y yo siento que en medio de todo esto, la sumatoria de esfuerzos resulta fundamental. Es un momento para que estemos unidos. Y me parece además, dofra, que desde nuestras ideas, desde nuestros planteamientos y considerando este momento crítico que tenemos, nosotros tenemos mucho que aportar. Tenemos que colocar nuevamente al ser humano al centro de las agendas gubernamentales. Tenemos que lograr que las instituciones nuevamente se vinculen a las necesidades y requerimientos también de la población. Necesitamos al lado de esto una mayor articulación y que las ideas que tiene nuestra población, ideas productivas, por ejemplo, tengan un acompañamiento. Son tiempos para que la institucionalidad responda adecuadamente a esas necesidades que tiene la población. Y me parece que cuando lo que tenemos son ideas políticas que planteamos en búsqueda de igualdad, en búsqueda de equidad, de respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, a buscar que ese empresariado se fortalezca precisamente considerando desde la micro, la pequeña, la mediana empresa, pero teniendo algo muy claro. Y es que de ahí precisamente es de donde surgen la mayor cantidad de empleos que tiene el país. Tenemos que fortalecerlo, tenemos que democratizar también esas ideas productivas que van a llevar a final de cuentas y de manera muy especial el sustento a los hogares. No lo pensó mucho entonces. Sí lo pensé, ¿verdad que sí? Sí, sí, debo reconocer que lo pensé y que lo hago por primera vez de una manera realmente profunda que me lleva finalmente a aceptar y lo hice porque fueron dirigentes de base los que en esta ocasión me lo plantearon y que me dijeron Costa Rica necesita un cambio y hay que hacer una transformación y creo que eso es cierto. Tenemos que transformar las cosas, tenemos que comenzar a trabajar desde las regiones. Las regiones saben qué es lo que necesitan, la gente sabe dónde le está apretando ese zapato y yo creo que para hacer el trabajo que corresponde no puede seguir haciéndose desde la centralización que en muchas ocasiones encontramos en instituciones que son absolutamente necesarias, pero ahí centralizadas. Tenemos que trabajar desde la región con lo que ellos mismos plantean en esos planes, en esos programas y darle vuelta, hagámoslo como corresponde, desde lo local y hacia arriba de manera tal que no sean enlatados que en ocasiones no responden a lo que nosotros necesitamos. La gente sabe qué es lo que necesita y yo creo que lo que debemos hacer es un buen acompañamiento. ¿De esa forma reactivaría usted la economía en el país, señora Lina? Bueno, yo siento que ese es uno de los pasos efectivamente, esa es cercanía, pero al lado de esto yo creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer. Desde pensar en alivianar las cargas que está teniendo el sector productivo, eso es algo que es importante. Desde el hecho de lograr que de la informalidad pasemos a la formalidad también es importante porque la reactivación requiere, por ejemplo, que las personas vuelvan a ser sujetos de crédito. La reactivación requiere también que instituciones como el INA, por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, realmente llegue con su formación en los campos que se necesitan para que las personas puedan hacerse de las oportunidades. Nosotros no podemos pensar nada más en atraer inversión a una región si no tenemos también la posibilidad de una respuesta rápida para que esa población tenga las competencias que se requiere para hacer efectiva esa inversión. Es un trabajo conjunto. Las alianzas público-privadas tienen que darse en todos los campos. Todos los escenarios tienen que ir acompañados de esas alianzas público-privadas. Y eso pasa también por la formación de la población. ¿Le preocupa a usted la inseguridad? Absolutamente, absolutamente. Es lamentable ver los niveles de violencia que está afectándonos en todos los campos. La tranquilidad que tiene el costarricense le ha sido arrebatada desde hace bastante tiempo. Y cuando además a esa violencia sumamos un grado importante, lastimosamente, de organización criminal, eso, sin duda alguna, debe ser de la máxima preocupación de los gobernantes. Creo que ese es uno de los puntos número uno a considerar también. No solo por esa tranquilidad y capacidad de desarrollo que le cuarta a la población, sino también si consideramos que una de las actividades más importantes que el país tiene es el turismo. Y el turismo y la inseguridad realmente es un hilo muy delgado el que se encuentra para que usted comience a ver cómo países que son los mayormente visitantes al nuestro pueden comenzar a dar alertas a su población para que no viajen a Costa Rica. Doña Lina, ya ha tenido la oportunidad de visitar gran parte del territorio nacional porque ya esto se aproxima el 27. Se aproxima el 27. Bueno, tenemos una gira próxima que es de la provincia de Punta Arenas. Ahí vamos a estar visitando todos los diferentes cantones de la provincia de Punta Arenas. Y vamos a cerrar precisamente con esa gira grande de Punta Arenas. Por lo demás, ya en horas de la noche y entre semana también tenemos todavía visitas a diferentes sectores de San José. Vamos para Moravia, vamos para Guaycoechea en estos días. También tenemos un par de lugares que visitar, a la Juela. En fin, estamos haciendo todo el esfuerzo, pero sí hemos visitado ya todas las provincias. ¿Cómo ve usted la respuesta? Yo estoy muy entusiasmada. Siento mucha esperanza de la gente. Siento además un voluntariado que se nos suma y que se va acrecentando día a día. Me parece que la respuesta en todos los cantones es muy buena. Y hay algo que también me está entusiasmando mucho. Y es ver cómo personas que tal vez han estado en algunos otros movimientos o que no han tenido participación activa, en este momento se nos están sumando. Y eso me parece que es bueno. Costa Rica lo que necesita es unión. Costa Rica lo que necesita es estar unida en estas circunstancias. Y además, acercarnos a alianzas, a acuerdos políticos que van a ser importantes requiere también de la visión de equipos de trabajo. Y me parece que sumar a ellos personas que anteriormente estaban como observadores de los procesos y que ahora activamente se están sumando, me parece que es muy bueno. ¿Se siente confiada para ser 27? Bueno, yo en realidad soy una persona, siempre en mi vida he sido así. Siento que la confianza no es la que debe imperar en este tipo de actividad. Me parece que es el trabajo, mucho trabajo. Yo lo hago desde que amanece y normalmente a las 11 de la noche a veces estoy todavía pegada al teléfono, 11 y media de la noche, trabajando fuertemente en esto. Lo he tomado con muchísimo compromiso. Pero no, viera que no, yo siento que hasta que los votos se cuenten es cuando usted realmente señala este trabajo que se hizo, llegó y alcanzó estas alternativas. No hay que parar de trabajar. ¿La organización de aquí en Pérez Celedón? Mire, fabulosa, realmente fantástica, fantástica. Yo creo que no solamente tenemos mucho entusiasmo, tenemos mucho trabajo, hay mucho compromiso. Por eso, estas reuniones además muy activas, las personas preguntan, se dan respuesta. Y me parece que esa interacción que se está dando, eso es valiosísimo, eso es algo que ayuda a crecer la democracia. Y me parece que las dos actividades que hemos tenido hoy acá en Pérez Celedón, lo que son, es muestra exacta de una democracia activa. Doña Lineto, agradecerle sinceramente la participación, la visita a este medio de comunicación y siempre la orden. Muchísimas gracias. Y si usted me permite, lo que le robo es un minuto para decirle a todas las personas, por favor, salgan a votar. El día 27, esto es una convención abierta. Me parece que es importante que se acerquen a las urnas con la seguridad, por supuesto, correspondiente, de mascarilla, de acercarse con un bolígrafo, de guardar distancias. Pero también señalar, esta democracia no debe verse afectada por el COVID. Vamos, vamos a votar. Porque además hay más personas a veces en un supermercado que en un aula. Esa aula lo que va a recibir son votos y esos votos se van a traducir en una democracia fuerte. Por favor, salgamos a votar.